El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a los opositores Henry Ramos Alub y Julio Borges a una reunión pública para conversar luego de las elecciones de gobernadores celebradas el domingo, en las que el chavismo resultó victorioso. Durante un encuentro con medios internacionales, Maduro remarcó que los candidatos oficialistas obtuvieron el 54% de los votos. Según los resultados del CNE, el chavismo se hizo con 17 de las 23 gobernaciones, resultado que la oposición no reconoció. La oposición venezolana exige que se audite todo el proceso electoral desplegado el domingo como condición ineludible para reanudar el proceso de diálogo político con el gobierno de Nicolás Maduro.